Wipe, 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 Product Shops, el Microbucero Mix, el Microbucero Mix. Ay mami, si te pica es mi culebrita, si te pica vente mamacita, si te pica es mi culebrita, si te pica vente mamacita, pégalo, pégalo, pégalo más, pégalo, pégalo, pégalo más suave, pégalo, pégalo, pégalo más, pégalo, pégalo, pégalo más suave. DJ Emerson. Suéltate el dembow, DJ Ponyo To, que la pista está caliente, suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaeton. Suéltate el dembow, DJ Ponyo To, que la pista está caliente, suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaeton. Ellos lo que están pidiendo es algo que le cause movimiento, algo que lo vuelva a loco, que sea por un momento, que se sienta el dembow y el cantante de la flor, que se desgana de bailar pegado con esa canción. Por eso esta creación se hizo, pa' que el corazón se acelere a millón, hasta que haya una canción, pa' que ellos bailen a carreter sin parar y sin control, pa' que se sienta la presión y la tensión en relación. El Microbucero Mix. Que la pista está caliente, suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaeton. Suéltate el dembow, DJ Ponyo To, que la pista está caliente, suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaeton. Que la gente quiere pasarla bien, el adicto bailando, todos quieren que el DJ ponga play. Esto es Guay Productions y DJ Emerson. El adicto bailando, todos quieren que el DJ ponga play, para seguirlo perreando. Si te gusta y viva la adrenalina, el cuerpo se mueve como gelatina. Se siente el calor en la pista, y no el cuerpo que resista. Suéltate, déjate llevar por el tiempo, alójate como si nadie estuviera viendo. Pégate y déjate guiar por la tentación, no tengas miedo, no. Suéltate el dembow, DJ Ponyo To, que la pista está caliente, suéltate el dembow, que la gente pide música y pide reggaeton. El Microbucero Mix. Guay Productions, somos la diferencia. Bailando, bailando Bailan, 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 bailan Bailan, 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 bailan DJ Emerson Guay Produchos, somos la diferencia Yo tengo la crema Le meto Empújamelo completo Dale link Tengan buen viaje Esto es Guay Produchos y DJ Emerson Quédate callao si no te gusta que te den la Quédate callao si no te gusta que te den la Esto es Guay Produchos y DJ Emerson En cualquier momento te volvemos a sorprender Nossa, nossa, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego Delícia, delícia, assim você me mata Ai se eu te pego, ai, ai se eu te pego El Microbucero Mix DJ Emerson DJ Emerson DJ Emerson Mezclando con estilo diferente Ahora vamos a movernos un poquito más lento Recuerda Recuerda mamacita Este es el mago melódico Ponga Ponle sabor Pa dentro y pa afuera 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 I se eu te pego, ai, 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 Esto es Guay Productions y DJ Emerson Hey mamacita, hemos llegado nuevamente DJ Emerson junto a DJ Roxy Mamacita Esto es Guay Productions Dale dembow, toma dembow, dale dembow Siente el slow, dale dembow Toma dembow, dale dembow Siente el slow Dale dembow, mami, que yo quiero a ti perrearte Vete mamacita, que mi cuerpo está que arde De lunes a domingos este chico va a perrearte Vete mamacita, que voy a azotarte DJ Emerson Con el dembow, con el dembow Con el dembow, con el dembow Con el dembow, con el dembow El Microbucero Mix Me encanta moverlo, alzando el sandobleo Suavecito y rapidito Cuando me excito, empiezo a moverlo Sexy, lento, lento, sexy Tomado, lento, 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 lento Esto es Guay Productions. DJ Emerson, mezclando con estilo diferente. El Microbucero Mix. Esto es Guay Productions. Si le gustan, si le gustan, si no pares, si no pares, si no pares. Siempre haciendo algo distinto, cogiéndolo fuera de base. Ellos lo saben que no está en este nivel El Microbucero Mix DJ Emerson mezclando con estilo diferente El Microbucero Mix clip 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!